Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con mi vídeo de favoritos del último mes. Este mes lo he tenido bastante complicado porque tenía un montón de productos que quería enseñaros y hablaros un poquito sobre ellos. Pero como estos meses suelo moverme entre los mismos productos, es posible que los que me he dejado los deje para el próximo mes. A partir de ahora voy a intentar que cada lunes haya vídeo, incluido en agosto. Así que nada, vamos allá con el vídeo. Por cierto, no solamente os voy a enseñar mis productos favoritos de este último mes, sino que también os voy a enseñar un producto odiado que no sé muy bien, en fin. Bueno, el primer producto que os voy a destacar este mes va a ser este acondicionador de la marca Bioficina Toscana. Me vais a disculpar si no estoy pronunciando esto bien, pero sinceramente no sé cómo se pronuncia. Ahí os dejo la marca. Bueno, es un acondicionador que yo compré en Vita 33 hace ya unos meses y me gustó muchísimo. Desde el primer momento que lo utilicé lo uso poco, pero es que últimamente me ha dado por usarlo más y la verdad es que estoy encantada. No sé por qué no lo utilizo cada vez que me lavo el pelo. Este acondicionador, ya sabéis que todo lo que venden en Vita 33 suele ser bastante natural, así que este acondicionador os comento que no tiene ni parabenos, ni petróleo, ni SLS, o sea, sulfatos, ni alcohol, ni siliconas, ni colorantes y además es vegano. Está formulado para aportar volumen. A mí, yo tengo el pelo muy fino y aunque ahora lo veáis así, os puedo asegurar que está así porque lo llevo rizado. Imagina, si así se me queda rizado, cuando no me toco el pelo ni siquiera me lo seco, imagina cómo se me queda. Se me queda totalmente lamido de vaca, como diría Fresi. El caso es que este acondicionador no solamente me deja el pelo súper brillante, sino que además me deja el pelo normal. A ver, os explico. Cuando yo utilizo un acondicionador cualquiera, y lo utilizo porque quiero darle a mi pelo más brillo en ese instante, normalmente no utilizo acondicionadores porque prefiero mascarillas que nutren más el pelo, lo tratan un poquito más a fondo, pero en este caso, bueno, no utilizo acondicionadores normalmente, por lo que os he comentado, utilizo mascarillas. ¿Por qué? Pues porque los acondicionadores me suelen ensuciar el pelo y además me lo dejan como, pues eso que os he dicho antes, lamido de vaca. Entonces, este no me deja el volumen que pone aquí, no me lo deja, pero no me hace ese efecto de pelo sucio en absoluto. Se me queda el pelo súper suelto y muy brillante. Entonces yo, con que, vale, no me da volumen porque mi pelo es muy complicado para darle volumen. Pero si no me da volumen, pero no me lo deja chafado y además le da mucho brillo al pelo, para mi ya es un acondicionador buenísimo y este lo es. Es muy bueno, de verdad que sí, cuando te lo pones te notas el pelo, vamos, fantástico, es estupendo. Lo compré hace ya un montón de tiempo, ya no me queda mucho y por supuesto repetiré. De todas maneras ya os haré un análisis así un poquito más a fondo cuando lo termine, pero vamos, lo tenéis en Vita 33, espero que todavía esté y es fantástico, súper recomendado. Otro producto que quiero destacar, sobre todo en esta época del año, es este tónico de Jaya de la línea Dakai. Os hablé de él hace muy poco en el vídeo que hice exclusivamente sobre esta línea. Lo veis así, casi sin empezar porque tengo aquí el otro y está prácticamente terminado. Es un tónico antioxidante, tiene ácido hialurónico y además lleva flip-flip, bueno flip-flip, vaporizador. ¿Hay alguien en este mundo que a la primera diga vaporizador y no diga flu-flux o flip-flip? El caso es que como yo tengo la piel deshidratada, este tónico me va súper bien porque no me reseca, me aporta incluso hidratación, no me deja la piel, las zonas grasas más grasas, ni muchísimo menos. Me deja la piel muy cómoda, incluso me lo puedo aplicar una vez puesto el maquillaje, es decir, durante el día para refrescarme porque no contiene micelas, es decir, no arrastra el maquillaje. Hombre, tampoco os paséis y os echáis un montón porque al final es líquido y al final si vuestro maquillaje no es resistente al agua os lo vais a llevar. Pero vamos, si os echáis un poquito por encima así para refrescar viene genial y a mí me encanta. Es apto tanto para utilizar como tónico como bruma y de hecho ahora en verano va a ser un gran aliado porque me encanta. Tiene un ligero toque de aroma así como a fruta, lleva valla de acá y por eso es antioxidante. Bueno, ya veis, este está vacío y ya tengo este para utilizarlo. Es uno de esos productos que sé que voy a utilizar uno tras otro como el gel sensitive de la misma marca. No tiene que confundirse el hecho de sudar más con tener la piel grasa, una piel, o sea, tú puedes estar sudando y tener la piel deshidratada. Entonces yo lo que recomiendo es que como en verano, que si la sal de la playa, que si el cloro del agua, que si el sol, en fin, la piel como que tiende a deshidratarse mucho y bueno, esto le va genial. Súper, súper, súper recomendadísimo. Muy buen producto. El siguiente producto no os lo voy a sacar porque lo he utilizado un montón, sino porque lo he descubierto, lo he utilizado una sola vez y me parece un producto fantástico, fuera de serie y estupendo. Y que todas las personas que tenemos mucho maquillaje tendríamos que tener. ¿Por qué? Pues porque este es el Duraline de Inglot y esto sirve para revivir todos aquellos productos en versión crema si los tenéis un poquito secos, ¿vale? Yo tengo un contorno de... un contorno no, un delineador de ojos de la marca Maybelline que me compré porque vosotras me recomendasteis. Y efectivamente me gusta un montón, pero se me había secado. Ya, a ver, le he dado ya bastante uso, pero lo tenía ya sequito. Y veis, aún me queda un montón, pero se me estaba secando y era imposible, ya no podía utilizarlo. Ya me costaba mucho cogerlo, me costaba mucho... ya como que ensuciaba el pincel, más que el coger producto, ensuciaba el pincel. Y luego a la hora de aplicármelo como que se quedaba fatal. Bueno, pues le puse una gotita y un pelín más de esto, o sea, nada y está nuevo. No, miento. Está mucho mejor que antes. Ahora se desliza mejor, pigmenta más, se fija más cuando se seca. Es fantástico. Este producto es fantástico. Súper recomendadísimo. Vale, es pequeño. Pero es que esto lo vais a usar gota a gota. Voy a probar utilizarlo también en alguna máscara de pestañas que ya empiece a tener un poquito así de consistencia sospechosa. No que esté pasada, eso no. Pero sí que notes que todavía le queda producto, pero se te está secando rápido. Porque me parece buenísimo. Muy recomendado, de verdad. Es que me ha salvado el delineador. Ya sabéis que este producto pues viene en este formato. Y bueno, pues nada, una gotita. Ya veis lo que he utilizado yo en el delineador. Una gotita y un poquito más. Es que no llegó ni a dos gotitas. Muy poquito. Lo mezclé, le removí. Listo, nuevo. Es que no hace falta echarle más. Está perfecto. El siguiente producto es un producto por el que me habéis estado preguntando muchísimo en los últimos meses. Que es el contorno de ojos Isbela. El que se vende en Mercadona. Yo os enseñé hace algún tiempo que había salido. Bueno, este contorno de ojos lo he estado utilizando desde entonces. Y tengo que decir que a mí personalmente... Mira, ¿veis por dónde va? A mí personalmente me gusta mucho. Tiene bastantes principios activos que funcionan muy bien. No tiene parabenos. Y bueno, no os voy a hablar mucho más de este contorno. Porque le he encontrado bastantes similitudes a otro contorno de ojos muchísimo más caro. Pero bueno, ya os hablaré de eso aparte en un vídeo. No es que sea un clon, pero sí que se asemeja bastante en cuanto a principios activos y demás. Es más, el otro creo que lleva parabenos y este no. Así que bueno, ya os hablaré de aquello en otro vídeo. Y bueno, no sé. Es que se esparce muy bien. Hidrata muy bien. Es muy parecido a la textura del de Biotherm. Que me gusta tanto. No sé qué deciros. Es muy barato. Me funciona bien. No me irrita los ojos. Y eso que últimamente tengo los ojos muchísimo más sensibles que antes. Hay muchas máscaras de pestañas que ya no me puedo poner. O sea, tengo ya... Ya he dado con tres que me gustan mucho. Pero las he tenido que apartar porque es imposible. No me las puedo poner. Me arden los ojos a la hora, a la hora y pico. Bueno, pues con este contorno yo no tengo ningún problema. Me funciona muy bien. Y bueno, yo os hablaré más a fondo de esto. Porque es interesante. El siguiente favorito es una brocha que yo tengo tres. Porque es que esta brocha me tiene enamoradísima. Es una brocha que es para... Esta la tengo sucia. Es para aplicar maquillaje. A ver. Es la brocha 1012 de Maiko. De la colección Luxury Grey. Y es... A ver, os voy a coger la que está limpia. Es una brocha tipo paletina. Como siempre. Vamos, las brochas de maquillaje de toda la vida. Pero veis que es bastante ancha. ¿Veis? Bastante más ancha de lo habitual. Además es muy tupida. ¿Veis? Tiene tanto pelito que no es plana. Y de lado, pues podéis ver la cantidad de fibras que tiene. O sea, es que tiene muchísimas fibras. Tenéis un montón de fotos de esta brocha y de la 1013. Creo que salieron a la vez en mi blog para que veáis cómo son. La otra es para aplicar contorno. Y esta yo la utilizo para aplicar base de maquillaje. Y no solamente eso. Sino que la utilizo también para aplicar el protector en color. O sea, el protector solar en color. Y es que lo pones tan rápido. Y es tan cómodo que te lo pones. Muchas veces el protector solar con color me da pereza. Ponérmelo porque me ensucio las manos. O sea, es un producto que tiene color, tiene pigmento. Y tengo que utilizar las manos para extenderlo. Entonces, me da pereza ponérmelo por eso. Porque me maquillo en un lado, tengo el cuarto de baño en otro. Entonces tengo que ir de un lado para otro. Bueno, pues desde que me la aplico con esta, me la pongo todos los días. O sea, es fantástica. Esta brocha es estupenda. Yo pensaba que funcionaba muy bien solamente en texturas ligeras. Ligeras como las BB Creams. Bases de maquillaje tipo aqua jelly o este tipo de bases. Pero es que resulta que en las bases con mucho pigmento. Como la nueva, la Nude Liquid Powder de Belle. También funciona estupendamente porque se lo vi a Peter. Lo probé y efectivamente funciona muy bien. Así que, súper, súper, súper recomendada. Es una brocha a la que le vais a sacar muchísimo partido. Y es fantástica. O sea, a mí me encanta. Bueno, tengo tres. Y ahora llega el momento de mi producto odiado de este mes. Que es este exfoliante que venden en Mercadona. De la marca Sese o Sissi. No sé cómo se pronuncia. Es un exfoliante que yo compré porque vi en un montón de blogs, de canales de YouTube, etc. Y bueno, a ver. Tengo que decir que a pesar de... Huele muy bien. Huele como a muñeca nueva. A mí me huele a eso. A las típicas muñecas estas que les ponen un olorcillo así con un toquecito de vainilla y de talco. Pues viene por ahí, ¿vale? Es un poquito más fresco pero el aroma viene por ahí. Como veis he estado utilizándolo. Es decir, que a ver. Provecho le estoy sacando. Pero le estoy sacando provecho en los pies. Porque en el cuerpo es imposible para mí. Yo no sé si es que tengo la piel extremadamente sensible. Pero a mí esto me rasca de una manera que me irrita. O sea, me duele. Me hago daño. O sea, no puedo utilizar este exfoliante en la ducha. Es imposible. Por poco que apriete. De hecho, un día se lo di a Javi para ver si era yo. Para que lo probase él. Y no pudo. O sea, empezó a ducharse y dice, esto rasca un montón. Y no lo uso. O sea, utilizó otro porque decía que este rascaba mucho. Ahora, como en el cuerpo no lo puedo utilizar. Para los pies que rasca mucho, pues va estupendamente. Así que para los pies os lo recomiendo muchísimo. Sí, para eso sí. Es estupendo. Pero para el cuerpo, no sé si es que soy yo o qué. Pero yo esto no lo puedo usar en el cuerpo. Me rasca de una manera bestial. Bueno, pues estos han sido mis productos favoritos. Y mi producto odiado del último mes. Espero que os haya gustado. Recordad que en la cajita de información tendréis el post en mi blog. Donde estarán todos estos productos. Con foto. Y además os dejaré los links a dónde comprar cada uno. Precios y toda la información que aquí en el vídeo a lo mejor se me ha pasado dar. Y cuando esté editando me acordaré. Pues lo pondré allí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y si vosotros queréis nos vemos el lunes que viene en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!